...como el helado en términos de moralidad. Justo eso es como la parte de los precios de sistemas, ¿no? Por supuesto, exacto, sí. Pero acá, ¿no? Se casan y al año no tienen problemas. Sí, claro. Empiezan a ir las presiones, ¿no? Yo he visto los estudios, los he visto en los diámetros, en zonas de mucho lado, por ejemplo, la forma de verdad. Yo estaba pensando aquí, por ejemplo, en el TPEC, no sé si metes nada más a esas zonas que tanto puede subir el 1%. Capaz que sí, capaz que podría. Habría que hacer estudios. Habría que hacer estudios, pero bueno. Lo que pasa es que sí son muy cuestionables, también te digo, de corte generacional. Está muy difícil que nos puedas asegurar que sí lo ocurre. Pero sí también va contra la prisión social, ¿no? Y por otro lado, sí, en esto que decías del papel del hombre y de la mujer, hay toda una nueva corriente de la dinámica familiar que apoya lo que se entiende como corresponsabilidad. Hombres y mujeres tienen corresponsabilidad fundamentalmente con las tareas domésticas. Porque es bastante entendible que, bueno, cada uno sale y trabaja fuera de la casa y ahí está bien, pero la cuestión es equiparar o buscar un poco el camino de la equidad en asuntos de corresponsabilidad. Que todos puedan colaborar de la misma manera y que eso sea visto como algo normal, que así funciona, ¿no? A mí me pasa mucho que el que cocina en mi casa es mi esposo y las mujeres, fundamentalmente, siempre me dicen, ¿qué suerte que tienes que te cocina? Pues no me cocina a mí, el también come, ¿no? ¿Por qué tendría que agradecer que me cocine, no? No entiendo, no entiendo. Pero sí es esta cuestión de que no entendemos todavía que a nivel doméstico hay una corresponsabilidad que no tiene nada que ver con quién es hombre o quién es mujer. Justo ayer tuvimos un seminario con algunos compañeros y discutíamos esto de que no está naturalmente establecido que el hombre puede o no puede cocinar o la mujer sí o quien tiene que ir al parque con los niños, no le está. Pero sin embargo, todo el tiempo hacemos un poco burla de esto y decimos, cuando el papá se queda solo con los hijos, ¿sabes qué horror el papá? Pobres hijos, ¿cómo quedan? No deberíamos hacer eso. Chicos, no deberíamos ni siquiera tomarlo como un chiste eso. Porque eso reproduce patrones que nos van a afectar sobre todo a nosotras las mujeres, pero también a los hombres, ¿no? Porque digo, debe estar feo eso de que los hombres tengan que quedar al margen de cuidar a los niños porque la sociedad establece que la familia la que la cuida es la mujer porque el hombre no puede hacerlo porque entonces se van a caer del columpio aunque se caigan. A mí también se me caen todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo. Se me caen. Y soy mujer, y soy mamá y debería tener un instinto maternal impresionante y que no, no pasa por ese lado, ¿no? La cuestión es que logremos que estos elementos si finalmente lleguemos a un espacio de co-residencia. Siempre va a haber alguien que trabaje más y bueno, sí, seguro, pero sería muy bonito que eso no nos determinara el género sino otras condiciones de características de personas que hay alguien más inquieto a la familia y esa que más le gusta estar lidiando todo el día pero bueno, adelante, ¿no? Pero esas cosas las tenemos que empezar a romper nosotros desde cómo hablamos desde cómo nos comunicamos desde los chistes que hacemos porque si no, la familia cambia pero siempre a cuestas de alguien y en este caso es a cuestas de la mujer, ¿no? Los procesos se mueven y los procesos cambian y sigue cayendo todo arriba la mujer. La doble jornada de trabajo como concepto que mide las actividades domésticas y extradomésticas no se inventó por los hombres se inventó por la carga que tienen las mujeres exclusivamente. La encuesta nacional de uso del tiempo mide las actividades que realizamos al interior de la casa y es increíble pero para todos los niveles de escolaridad para todos los estratos socioeconómicos siempre la sobrecarga hay de las mujeres son las que más actividades hacen en la casa siempre independientemente de cualquier otra variable que puedan jugar algunas lo disminuyen un poco pero en ningún caso podemos decir ah, los hombres jóvenes con más educación hacen más actividades en la casa que en las mujeres no, no es así entonces me parece que es importante que al interior de la familia que donde se empiezan a reproducir todas las desigualdades que después vamos a nosotros entonces seguir perpetuando en otros espacios podamos ir viendo cómo movemos estos elementos si no nos incomodan quizá, no bueno, a mí me gusta trabajar 10 horas fuera de mi casa y llegar a mi casa y cocinar y limpiar y sacar la basura bueno, eso lo hago capaz que sí pero si yo prefiero que vivamos en un espacio de corresponsabilidad porque además eso equivale a equidad y a mí me gusta pensar que mis hijos crecen en un espacio donde están viendo que hay equidad a la forma que nos relacionamos porque eso en cierto sentido me puede pensar que me asegura que esos hijos van a buscar esa misma relación de equidad con el resto de las personas que se vinculen entonces creo que también funciona como ciudadanos ¿no? o sea, lo que yo hago en mi casa se va a ver también ¿alguien más? ah, sí sí, dale, dale, claro y Patrizia me dio mucho gusto les haces un conocido es una vaca y no he trabajado de estos temas pero a mí se me hacen temas que contaba con la doctora Patrizia perdón, Laura la doctora Patrizia de la verdad unos temas de gran tolerancia de nuestra realidad en la ciudad ¿no? entonces se hacen muchísimos trabajos que para mí ha sido un campo bueno siempre y todo pero con la profundidad como usted no trabaja lo decía la doctora de una gran calidad científica ¿no? y esto motiva que los alumnos consideren que desde que entran a la universidad el primer objetivo es que se vayan involucrando en investigar desde una clase que uno les da y que vayan anotando palabras términos que no entienden y puedan ir a investigarlo en el momento de que ah, esto no lo entendí voy a investigar lo puedo preguntar la clase pero el profesor no puede todo solucionar hay muchos jóvenes que se pueden quedar con la vida entonces vale sentido primer punto yo me he preguntado estos temas de la voto la migración las familias ¿no? ¿cómo estos extraordinarios trabajos ¿no? y no solamente académicos sino de la realidad ¿cómo se podrían catalizar por ejemplo para el conocimiento de la seguridad ¿no? porque que puedan servir en sus planes de trabajo cuando van a ofrecer miren yo quiero ofrecer esto bueno ¿de qué manera podríamos nosotros como antropólogos sociólogos economistas ¿no? estamos dentro de la labor de las ciencias sociales canalizar porque si no en toda esta la obra se queda en nuestra biblioteca y se cura académicamente ¿cómo podríamos quizás informar un grupo de investigación que se canalice en todas estos trabajos a la política ¿no? porque pareciera que cuando nos van a la política desconocen totalmente ¿no? entonces quizás nosotros podamos conformar esa nueva alternativa para que a ver si nos solucionan no no sé si nos solucionan pero que hagamos algo de canalizar estos trabajadores que sean nuestras autoridades señores fíjense en esta comunidad los que hacemos trabajo de campo y que nos vamos a caminar somos los antropólogos los sociólogos algunos economistas entre otros investigadores y dicen fíjense esta es la problemática ¿cómo viven las familias? ¿no? porque nosotros desde nuestra perspectiva pues queremos lo que nos acabamos de hacer ¿no? pero ¿cuál es su organización de las otras familias que están tan de las zonas sublandas ¿no? y que viven como lo comentaba muy confinado con el trabajo de Laura ¿no? de la familia campesina cuando realmente hace gente con los Estados Unidos porque durante el próximo de la etapa del presidente Cárdenas es muy beneficioso sus políticas con relación al agro y a la familia que es un hombre pero yo digo ¿cómo? ¿por qué tanto desconocimiento de los presidentes o de los gobiernos de nuestra ciudad o nuestro país eso me ha no sé me ha inquietado mucho ¿no? no sé esa es una inquietud que yo tengo para que esto sirva y si no lo hace pues no importa pues ya tiene conocimiento de la diversidad de problemas que hay pienso yo que esos estos trabajos que no se queden guardados ¿no? en el círculo académico sino que vayan a los representantes del pueblo a los que van a gobernar el país porque puede ser bueno para ellos no sé cómo lo dicen pero en algún momento estuve en el polio en el colegio México y estaba en el orden en el orden sobre ella todos todos tratando de comentar estas problemáticas también del país y no me acuerdo quién más estaba no sé si estaba de mil 13 no recuerdo me parece que sí entonces tuve esa oportunidad de estar ahí pues como menos menos y yo me sentía así como una puntita y me decía este perro porque yo no quiero mucho de mi pueblo y llega López Obrador yo no sé cómo había tanta gente juntos entonces llega López Obrador fíjense y él comentaba que se había y se en su plan de gobierno dice no soy paralista no soy de los pero lo que como acrobó nosotros estamos interesados en la solución de los pueblos de las culturas no occidentalizadas y empezó a comentar ahí la hecha en la vida a comentar de los pueblos del norte de pueblito a pueblito que era que ha ido y comentaba decía esta es la problemática de este pueblo de este pueblo no tienen para comer ese es el clave que necesitamos solucionar no solo yo sino todos los que queremos formar un país debemos tener conocimiento y ya desde ahí se me quedó esa dura ¿no? y entonces tanto trabajo que hacemos como por ejemplo de la familia campesina porque viene su tierra como se sustenta que sema pero los grandes capitales pues vienen y y entonces esta este señor campesino que siembra con tanto esfuerzo su producto tradicional y que tiene quizás un valor orgánico mucho mejor que el otro que viene con tanto de insecticidas y tantas cosas entonces viene el capital y si lo aplasta ¿no? entonces ¿cómo solucionar eso? porque si vende su fuerza de trabajo entonces ahora ya no es productor sino es asalariado vende su fuerza de trabajo ¿no? y entonces pues ya lo que tiene ya no ya no produce porque más vale importar ¿no? que de repente producir entonces ¿cómo sería y cómo solucionar por esa parte por ejemplo la familia y por otro lado lo de las familias yo estoy pensando ahorita como sudamericanas en la organización del imperio y tal ¿no? que bueno que la familia era la base fundamental de la sociedad igual yo creo con los mayas no sé la cultura acá entonces si había o sea si había un rey un emperador pero toda la población tenía que comer la base también tenía su fuerza de trabajo pero la familia la familia es fundamental esa familia ¿hay alguna política en el país en los países no sé aquí sobre todo ¿cuál es la política no? ¿hay un conocimiento de las autoridades lo digo no solamente por decir nosotros como reflexionando ¿no? ¿cuál será nuestra labor ante la sociedad? que es uno de los puntos que lo exige por decir ¿no? que dice a ver el trabajo de investigación ¿cuál es el aporte a la sociedad? ¿cómo intervenimos nosotros ante la sociedad? bueno eso y te felicito también a todos los que han escrito que son temas relevantes que debemos no sé y estamos también a los doctores que están acá y nos han facilitado el conocimiento de ellos Armando si juntamos ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? relacionado a lo que sabe el otro compañero con lo que decía esta Juliana ¿no? el papel imaginar el gran buqueo de esas cuestiones que también mencionaba un poco sobre el ámbito de cómo se desarrolla las nuevas familias cómo se se mueve las nuevas familias que se llegan a acercar de esos enfoques de homosexualidad entonces yo me preguntaría ¿qué propuestas se puede realizar para el estudio de las familias hogares y homosexuales y con qué tipo de enfoque? porque también usted decía hay que cuidar la perspectiva hay que cuidar el enfoque ético y moral de cómo recibimos la familia con un enfoque homosexual o cómo tenemos este tipo de familia que ya no queremos tener niños ¿qué enfoque se le puede dar y qué propuestas para el estudio se le deben dar a estas problemáticas o a estos nuevos fenómenos sociales que se presentan nuevas familias? Bueno, pues yo quiero felicitar la idea por la oportunidad de estar aquí en un curso y pues me da mucho gusto a vosotros ¿qué puede ser? ¿ok? ¿ok? y pues realmente se me hace pues es muy importante en la familia como el que no se puede mirar a los superes aspectos como se me hacía lo de la liberación o de la descarga pero también se me hace como importante en la actividad esta gestión de la familia pero ya en torno yo no estoy trabajando en los sistemas de los tipos entonces esa parte de la familia cómo se ve dentro de la persona de los internos yo siento que se rompe ¿no? pues entra el papá la mamá a ser un hermano o un hijo entonces se me da interesante ver esa cuestión ¿no? ¿cómo participa la familia y cómo se va a involucrar adentro? tal vez ya no sé si me podría dar su opinión ¿cómo se podría hacer la acción a eso? quizá un breve comentario respecto a lo que se mencionaba lo que ayer mencionaba y coincide en lo que hace un rato mencionaba Pátil la responsabilidad que como científico no tiene que es la de diagnosticar la realidad sea cual sea y de preocuparse por conocer adecuadamente la realidad el compromiso que lo tendría de que esto culmine con el proceso es en este caso hacer lo público o sea comunicarlo implica asumir ese compromiso que implica el saber o sea cuando uno llega a saber cosas enseguida viene el compromiso de qué hable con lo nuevo que es y el compromiso de uno en el ámbito académico pues es compartir en el caso específico del centro de investigación de la salud de la población entiendo que tienen un vínculo estrecho o cercano con entidades en las que se toman las decisiones de política pública pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de que la élite de política vaya regir sus comportamientos porque en una investigación de lo que están haciendo está mal hecho hay que digamos decir también de asumir el compromiso ético de lo que se llega a saber compartirlo aquí lo estamos compartiendo en la medida que esto replica que uno va a casa y ah oye la prestación de un libro de todo eso eso y eso digamos no puede las cosas porque no se van a mover cuando llega a uno y al candidato mira aquí está el estudio ah si cambiamos el plan nacional de desarrollo porque esto es un poco el compromiso de asegurarse de que la investigación se lleva a cabo hacer públicos los resultados y ya si hay una voluntad política capacidad de horizonte para los políticos es una cosa yo quería comentar si yo concuerdo es cierto que cuando hacemos investigación tenemos varias líneas de compromiso con lo que trabajamos y él dice no publica un libro para venir presentarlo y luego guardarlo no bueno si lo hace con esa idea quizá no sea lo más ético en términos de trabajo uno de los compromisos tiene que ver con esto con el contacto con los estudiantes es el espacio que más nos tiene que interesar a nosotros en formación en el proceso de formación y obligarnos de alguna manera a que entiendan que su camino tiene que llevar a que hagan investigación que produzca resultados porque también tenemos que producir resultados sin un producto concreto real tangible en el proceso de investigación desaparece por eso la insistencia en escriban escriban bien lean porque tienen que poder no se enoja se canta pero 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 si es importante porque tiene que haber productos de ese proceso de investigación eso es una realidad porque si no si no difundimos lo que hacemos si no escribimos y por tanto lo damos a conocer no sirve de nada otro compromiso fundamental pasa por esto que tú señalabas que las autoridades entren en contacto con lo que hacemos eso nosotros lo buscamos todo el tiempo porque eso es fundamental entonces buscamos abrir los espacios muchas veces incluso las autoridades se vuelcan también a nosotros en el afán de pedirnos asesoría sobre algún tema para el diseño de algún programa en particular lamentablemente si nosotros nos miráramos o pensáramos que hacemos investigación porque las autoridades van a buscarlas nunca la misma o caería a ser una depresión tan profunda porque ven que hace exactamente lo que trae y que la foca y hay más investigación sin embargo uno no puede dejar ese esfuerzo porque forma parte del por qué hacemos investigación nosotros siempre que tenemos resultados de investigación y cuando digo nosotros hablo de prácticamente todos los compañeros con los que yo trabajo aquí en la universidad buscamos que la difusión de esa investigación se dé en espacios como este pero también en espacios de difusión masiva en la radio en la prensa en la cámara de diputados en la cámara de senadores al menos que tengan contacto que lo sepan el libro lo mandamos y lo mandamos con resumen y entonces es como decir bueno me aseguro que les llegue con la alerta de necesitamos que focalicen en estos temas y vean por qué no es porque se me ató es porque lo investigamos lo discutimos y hay evidencia que indica que es importante hacer adecuado el programa o diseñar el programa nuevo hay en particular ahora un espacio en línea que se llama marcaje legislativo que es un espacio nacido desde la prensa que vincula la academia con el sector político y que está empezando a funcionar relativamente bien eso creo que sería bueno que todos nosotros pudiéramos conocerlo para utilizarlo eso es nuevo está funcionando desde hace poco más de un mes es de gente nació la iniciativa de gente de milenio de periodistas de milenio que son egresados de aquí de la universidad y entonces tienen ese doble papel digamos de pertenecer a la universidad y estar ahora en el ámbito ese era mi objetivo de explicar únicamente eso quizás un poco como concientizar a esa otra parte que es el carajo de la constitución no en el sentido de que yo quiero ser de tal papel sino de concientizar de que hay una problemática te voy a pasar la información es que como recién están empezando todavía nos han pedido están probando a los nombres pero al menos es un espacio en el que nosotros aseguramos que desde las instituciones públicas desde el sector político está empezando a fluir información de lo que nosotros hacemos estoy de acuerdo con José Luis la verdad es que ya también las evidencias demuestran que no hay grandes cambios porque nosotros estemos haciendo este proceso de investigación eso desalienta en cierto sentido pero no tendrían por qué dejarlo involucramos yo creo que además nosotros los investigadores y los profesionales tenemos la obligación de participar como ciudadanos y como profesionales yo por ejemplo me desenvuelvo la demografía mi espacio profesional es la demografía como por tanto parte de un dreño que es la sociedad mexicana de la demografía y desde ahí nosotros estamos todo el tiempo peleando y discutiendo cómo se miden los fenómenos sociales son relevantes porque si tú mides el empleo de una determinada manera que se haga la forma sabemos que las tasas de desempleo en México son las más bajas del universo y del universo fuera del universo si usted lo hubiera porque lo estamos captando erróneamente y eso tiene que ver con concepciones políticas como entiendo el trabajo en este marco neoliberal capitalista etcétera entonces nosotros agrupados en ese gremio por lo menos estamos todo el tiempo siendo la piedrita en el zapato de no es el cuestionario no funciona no nos puedes medir de esa manera es otro espacio en el que tú te vinculas y al menos dices mi investigación tiene que salir para algo o sea no puedo leer 15 libros sobre trabajo para después simplemente sentarme a escribir artículos que me den un número en el límite no tengo que tener además capacidad de decir que eso sirva para que lo que se dice de la sociedad sea lo que realmente pasa a la sociedad o lo más cercano pues hay espacios yo creo que no todo es lo que debería y no con todos los resultados pero hay espacios que tendríamos que utilizar los utilizamos muy poquitos solo brevemente para responderle a los gracias la familia está presente siempre en el espacio carcelario tiene una importancia fundamental hay una cantidad de estudios hechos no desde la antropología pero sí desde la sociología y desde el trabajo social no para México todos pero que evidencia que las causales de depresión más grandes de los internos tienen que ver con la ausencia de la familia en visitas en actividades cotidianas la familia es siempre la mediadora entre el individuo y todo lo demás siempre y en este caso también la familia es un poco el vínculo entre ese mundo de adentro que toca y el mundo de acudar en México adquiere particulares características por la forma de vida carcelaria pero sí es muy importante que haya un contacto para el sostenimiento emocional incluso en la familia ya está material porque en las cárceles en México muchas veces se necesitan recursos adicionales para algunas cosas cuando esto que no me dices me parece que es súper importante yo creo que en el escenario ideal no debería porque uno pensar en que la familia sea de homosexuales o no o con muchos o pocos hijos o bueno la cantidad de hijos quizás sea parte pero pensando en particular en el término de parejas homosexuales o no yo no debería porque pensar en eso para diseñar una ley a mí no me importa si el que lleva la guardería es el papá que tiene otro papá o que tiene mamá o que no me importa me importa que hay una persona que necesita utilizar la guardería y finalmente ¿qué tipo de ascripción sexual tenga? no viene al caso entonces en un escenario ideal esas características de vida privada de la familia no tendrían por qué determinar cómo diseño yo un programa o una política pública otro tipo de características quizás sí pero en particular ese tipo de connotaciones no tendrían que discutir nada de cómo hacemos la construcción de un programa específicamente de igual manera en México es que todavía es un tema muy álgido y que no se mueve de manera general no todo el país tiene las mismas reglamentaciones al respecto pero además no olvidemos que vivimos en un país donde la familia está muy anclada de elementos morales y religiosos entonces también es un tema complicado para poder superar este tipo de supuestos sobre lo que la familia debería ser Laura no sé si alguien quiere comentar algo más si es que hay otra pregunta